Música Chicos pues llegamos a Guanajuato bien desmañanados Estamos viendo despertar a todo Guanajuato Y vamos, esta es una toma de la lóndiga de Granaditas Por si no regresamos porque es una visita relámpago Hoy mismo nos vamos de Guanajuato O sea les voy platicando como vaya conciente Guanajuato tiene un gran número de iglesias Y visitarlas formará parte de la magia de tu visita a esta ciudad Nos estamos comiendo unas enchiladas mineras que son las tradicionales de aquí de Guanajuato Están buenas eh Estamos de fonda Juanita Enfrente del mercado Un chicharón en salsa roja Esta es la primera vez que he visto el caijón del beso que está solo Puedes caminar a tus anchas, tomarte las fotos que tú quieras Y hacer lo que quieras porque no hay nadie A lo mejor estoy despertando a los vecinos Pero regularmente cuando vienes a visitar el caijón del beso Está lleno de gente Están tan tanta gente ahí aquí cuando... Otras veces que he visitado que nunca haya salido hasta acá no se puede pero está interesante, está medio grafiteado pero como que le da le da un aire interesante y estamos agarrando la moda europea si no tienes camada no tienes camada otra cosa bien interesante de aquí de la ciudad de Guanajuato que a mi me sorprendió mucho la primera vez que vine fue que no tienen semáforos en toda la ciudad de Guanajuato no vas a encontrar un semáforo y el tráfico funciona normalmente como en cualquier otra lugar y es una ciudad grande pero los cuarros cobran sin ningún problema esto va a pasar muy interesante estamos en el teatro Juárez qué cosa el teatro Juárez es una joya arquitectónica llena de historia y cultura en pleno centro de la ciudad fue una de las cosas favoritas de este viaje en el cual me acompañó mi hermano y a los dos nos encantó la entrada al teatro te cuesta unos 25 pesos los cuales vale mucho la pena pagarlos Juárez el teatro Juárez está en el teatro de la ciudad y 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 el museo casa diego ribera es otro lugar que tampoco te puedes perder la entrada te cuesta 25 pesos y y puedes apreciar diferentes galerías y exhibiciones que tiene el museo y 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